¡Y aquello que viene a vos! ¡Gobre al nombre, Señor! Para ellos fue una pérdida casi tan grande como si fuera de su propia familia. Fue el duelo y el último despido en la Catedral Evangélica Aema Vega Toledo, la mujer de 62 años que falleció este viernes, tras recibir una bala perdida en su espalda mientras predicaba en una plaza de pedro en Reserva. Lamentable, pero es la voluntad del Señor. Aquí estamos todos los angélicos, no importa la iglesia o lo que sea. Un responso masivo que convocó unos 5.000 fieles provenientes de más de 100 templos a nivel nacional. Bajo las normas de esta iglesia, Aema Vega Toledo pasará a ser mártir, esto por haber fallecido mientras predicaba el Evangelio. Nunca nos había sucedido un caso de esta naturaleza que uno de nuestros fieles predicando en la calle cayera abatido. Si ellos se entregaron, les digo por medio de la prensa que les pidió bendito los perdones de todo el error que ellos han cometido. Tristeza, pero a la vez serenidad en el mundo evangélico. Pedían justicia y así sucedió. ¿Estaba arrepentido? Sí, arrepentido realmente con la ciudad. A eso de las 20 horas de ayer, la Policía de Investigaciones informó que los responsables de este homicidio se habían entregado a las autoridades. Isaac Sánchez Vergara, de 18 años, y Julio Conejero Quesada, de 25, fueron formalizados esta tarde, paradójicamente a la misma hora que la mujer evangélica era enterrada en el cementerio. Ambos quedaron en prisión preventiva bajo el cargo de homicidio simple de orden consumado. El juez dio un plazo de 60 días para la investigación. Las penas van sobre, digamos, los cinco años de un día con penas de crimen, no descartándose a su vez la existencia incluso de concursos, lo cual implicaría sucesivas penas respecto a la imputada. Ellos podrían haberse ocultado, haberse dado la fuga, y se entregaron a 24 horas de ocurrido el hecho. Eso sin perjuicio de que no tienen antecedentes penales tampoco. Entonces ya con dos circunstancias modificatorias uno puede bajar la pena, digamos, que tiene este delito. Celebración fúnebre de la predicadora que caló hondo entre los semanjétricos. La historia cuyo fin recién comienza es que los responsables de su partida ya están enfrentando a la justicia.